Muy buenas a todos y estamos de vuelta con el canal con análisis del recorrido etapa por etapa del Giro de Italia 2023, que fue presentado este lunes 17 de agosto en Milán. Sé que traigo este vídeo un pelín tarde, pero he estado leado con las oposiciones y el trabajo. Esta edición número 106 del Giro de Italia llevará a los ciclistas desde Ortona a Roma, del 6 al 28 de mayo, a lo largo de 3.449 kilómetros y 51.300 metros de ascenso. Tenemos 8 posibles llegadas al sprint, aunque serán más bien 6, otras 6 etapas de más de 200 kilómetros y varias etapas de montaña, especialmente a tercera semana, con 3 de ellas muy duras, 6 finales en alto y subidas como Monte Bondone, Las Tres Cimas de Lavaredo, Giao, Valparola, El Col du Grand Saint Bernard o Crans Montana. Pero también hay 70 kilómetros contra el crono divididos en 3 etapas, incluyendo la crono escalada al Monte Lusari antes del final, por quinta ocasión, en Roma. ¿Quién se llevará la maglia rosa? ¿Acudirá gente como Evenepoel, Thomas, Roglic o incluso Vingigo? ¿Defenderá Hindley su victoria en 2022? Y la pregunta más importante de todas, ¿en cuántas etapas la RAI tendrá problemas de retransmisión? Vamos con el análisis de las 21 etapas del Giro de Italia 2023. Empezamos con la Gran Departensa en la región de Abruzzo, con una contrarreloj de 18 kilómetros entre Fozacecia Marina y Ortona, que discurre en un carril bici paralelo al mar y con una subida final de kilómetro y medio al 3%. Me alegra que no sea un prólogo de 6 u 8 kilómetros. La primera etapa en línea ya es de 200 kilómetros y llevará a los ciclistas desde Teramo a San Salvo, y es la primera oportunidad para los sprinters. Se circulará al lado del mar y lo bueno es que habrá mucha pelea en las dos cotas puntuables para ver quién se lleva a la primera maglia zurra. La tercera etapa también supera los 200 kilómetros desde Basto a Melfi, abandonando a Abruzzo hacia el sur con un final interesante tras dos ascensos, los válicos de Ilagi, di Monticchio y de la Croce con un 6% de media. Los sprints puros no podrán aguantar en el pelotón y quizás sea el día para algún oportunista al que dejen hacer en los puertos o el descenso antes de meta. La cuarta etapa no es una llegada en alto pero casi. Es un constante sube y baja con varios repechos y dos puertos intermedios, el paso de Le Crocelle y el válico di Monte Carbozzo, largos pero no los más duros, aunque los descansillos pueden engañar. La ascensión final con Le Molela antes de la llegada en ligero descenso al lago Laceno marcará las primeras diferencias entre los favoritos. No veremos tampoco una repetición del 98, con Zule destrozando a Pantani y compañía, pero alguno podría ganar tiempo, como Pozzo Vivo en 2012. Tras este primer posible asalto entre los hombres de la general tenemos una etapa que podría estar destinada al sprint en Salerno, pero salvo los últimos 40 kilómetros el recorrido se les hará muy difícil y quizás los equipos de los más rápidos hayan perdido demasiados efectivos como para recortar a la escapada, que podría llevarse la victoria. La segunda etapa va de Nápoles a Nápoles, pero no creo que veamos una victoria como la de Thomas de Ghent en esta desnacidad este año, cuando triunfó la escapada. El válico de Chiunzi, aunque no es una mala subida, está muy al inicio de la etapa y el perfil no es tan exigente como el del año anterior. Pronostico una llegada al sprint. Y llegamos al primer final en alto, el Gran Sasso de Italia Campo Imperatore, aunque el nombre engañan poco. La etapa es bien larga, 218 kilómetros, con rocarazo en medio y la dura ascensión de 14 kilómetros a Calascio, justo antes del Gran Sasso, que no es tan intimidante como indica su nombre. 26 kilómetros, sí. Pero como estaréis viendo, tan solo se salvan los 5 kilómetros finales al 8%. Nadie ganará el Giro este día, pero alguien podría perderlo. Jade se impuso al resto de favoritos en 2018. La octava etapa es otra de más de 200 kilómetros, y sus últimos 50 tienen un perfil realmente interesante. La ascensión al monte del Estesane se encuentra ante un doble ascenso al repecho del Cappuccini, cortito pero con unas rampas que llegan al 19%. ¿Se impondrá algún puncher? ¿Saldrá victorios a la escapada? ¿O algún favorito buscará morder un poco ante la posible mala colocación de otros? Es momento de la segunda crono, en la Emilia Romagna. 33 kilómetros, completa y absolutamente llanos. Terreno para los especialistas. Si bien en FN Poel, Roglic o Thomas, ¿podrán llegar a meterle 2 minutos a los escaladores? Tras el día de descanso del 15 de mayo, reanudamos con la décima etapa, que tiene un perfil semejante al de la quinta, pero hay más kilómetros para organizar la persecución de la fuga. Muy posiblemente acabe en un sprint, que es el destino seguro de la undécima etapa, la más larga junto a la del Gran Sasso. Las tres cotas en el camino nos reunirán la fiesta de los sprinters en Tortona. La decimosegunda etapa entre Braa y Rivoli no será para sprinters, pues el Colebraida, con sus 5 kilómetros finales al 8,4%, completando una ascensión de 12,5 kilómetros, son demasiado para gente como Veneto de Mar, por dar los nombres. Mucho cuidado con su descenso, que se las trae, y tras que solo quedan 15 kilómetros hasta la meta en Rivoli. Quizás algún favorito se la juegue, o se pueda marchar alguno que no preocupe a los de la general y se imponga. Llegamos ahora a una de las etapas más serias de este giro, la decimotercera. 208 kilómetros, 4.500 metros de desnivel acumulado, frío y nieve, y el inicio de la incursión en territorio suizo. La primera dificultad del día es el Col du Grand Saint Bernard, la chimacopi de esta edición, con más de 30 kilómetros de ascensión hasta los casi 2.500 metros de altura. Su descenso es seguido inmediatamente por la Croix de Coeur, una subida inédita y muy dañina, 15 kilómetros al 9% de media, mayormente en tierra a día de hoy, en un material de su descenso, que podría traer más problemas. 20 kilómetros llanos nos separan de Transmontana, en una vertiente de 13 kilómetros a poco más del 7% de media. No es el final más duro del mundo, pero seguro que a alguno le fallan las fuerzas, y la etapa podría dar mucho espectáculo si algún valiente lo intenta en Saint Bernard o Coeur. La decimocuarta etapa es de transición, abandonando Suiza a través del simple pass, que por mucho que sean 20 kilómetros al 6% y haga sufrir a los velocistas, luego hay terreno de sobra para recomponerse, organizar la caza de la fuga y disputar un nuevo sprint. La decimoquinta etapa es un homenaje al Giro de Lombardía, con las extensiones a Balcava y Selvino y la meta en Bérgamo, aunque le podrían haber añadido unos 40-50 kilómetros más para llegar a los 230-240. Igualmente, es una etapa interesante antes del segundo día de descanso, y podría plantear una lucha entre los de la general a partir de Valpiana, que se corona a 30 de meta, aunque creo que la victoria de esta etapa saldrá de la escapada del día, que debería ser muy disputada. Otra de las grandes etapas de este Giro es la decimosexta, casi 200 kilómetros con 5 dificultades y 5.200 metros de desnivel acumulado. La jornada empieza tranquila, con 60 kilómetros llanos, pero después casi no hay descanso. En la primera ascensión, el Paso de Santa Bárbara es verdaderamente temible, 13 kilómetros a más del 8%. Continúan el Paso Bordala y tras el descenso se encaran dos puertos más, Matasone y Serrada, con alguna parte más llana que engaña. Tras el descenso de Serrada, se da un llano de 10 kilómetros y de ahí la ascensión a Monte Bondone, que vuelve tras la victoria de Iván Basso en 2006, aunque no se subirá por ese lado habitual, sino por otro de 21 kilómetros al 6,7% de media, con dos secciones al 3%. ¿Será esta etapa más decisiva que Transmontana? Tras este gran esfuerzo, viene el posible descanso a la decimoseptima etapa, la última oportunidad de los sprinters antes de Roma. No lo desaprovecharán. Y de nuevo vuelve la alta montaña, con una etapa de 160 kilómetros, con el paso de la crosseta casi de inicio, unos 15 kilómetros casi al 7% de media, seguido de una zona de transición que no será fácil hasta llegar a los últimos 30 kilómetros finales, en los que alguno quizás se la juegue en el forz de la chiviana antes del encadenado final del desconocido Khoi y Valdizoldo. Espero que no prefieran optar por conservar fuerzas viendo la que se viene en las doscientas etapas, pues ese final puede hacer mucho daño. Y hablando de hacer daño, llegamos a la etapa reina, la decimonovena, el tapone dolomítico de esta edición. 182 kilómetros en los que no hay ni un respiro con 5.400 metros de desnivel positivo. Si la retransmisión falla por la lluvia o nieve, arderá Roma, pues no creo que nadie quiera perderse el perfecto encadenado Campolongo, Valparola con sus 7 kilómetros finales al 8% y el increíble Zhao con sus 10 kilómetros a más del 9. Y eso antes de llegar a los 20 kilómetros finales con la bienvenida del paso Trecrozzi, el muro del Col de Sant'Angelo y el final en las tres cimas de Lavaredo, con 4 kilómetros al 11,7%. Si alguno tiene un mal día, le caerá una minutada. Si el líder se encuentra bien, sentenciará el giro. Y si queda algo por decidir, la cronoescalada al monte Lusari, recientemente asfaltado, pues antes era un camino de caballos en su parte final, se encargará de hacerlo. Los primeros 11 kilómetros son casi llanos, se hará el cambio de bici y se procederá a la subida de 7 kilómetros al 12% con un par de máximas al 22, y eso que la parte final tiene un descansito y un descenso antes de la meta. Y el giro 2023 terminará previo traslado por avión o carretera desde el norte del país, pues Trieste finalmente no será la ciudad que cierra este giro, con un circuito de 11 kilómetros por las calles de Roma, pasando por el Coliseo, el Foro Romano, el Circo Máximo o las Termas de Caracala, para finalizar con un sprint en la vía del Foro Imperial. Vamos ahora con algunas conclusiones del recorrido. Sinceramente me gusta, pero no es tan poco de sobresaliente. Me falta por ejemplo una etapa de 240 kilómetros de media montaña, quizás la decimoquinta, la mineralombardía, podría haber sido una buena opción, aunque el tener 6 por encima de los 200 compensa. Es posible también que la distribución de etapas más duras esté muy reservada a la tercera semana, a partir de Crans-Montana, porque el Cole Molela o el Gran Sasso en la cuarta y séptima etapas no son los puertos más complicados. La gran acción, salvo por las cronos, estará mayormente reservada a la tercera semana. Quizás también se podría haber incluido Zoncolan, que se remoreó bastante, pero no vamos a tener todas las grandes extensiones todos los años, seamos realistas. Algo que me gusta, y mucho, son los 70 kilómetros contra el reloj, especialmente si 52 llegan antes de las grandes etapas de montaña, pues eso debería, en teoría, favorecer los ataques y alguna posible estrategia agresiva para recuperar tiempo. ¿Han hecho esto para atraer a Benepoel y alguno más? Está claro, pero mejor esto que los 26 kilómetros contra el crono del año pasado. Y en cuanto a la nota, no le voy a poner un 10 como contador, pero sí que se lleva un 7 y medio, un notable. ¿Y vosotros? ¿Qué nota le ponéis al recorrido? Hacedmelo saber en comentarios. Aquí termina este análisis de las 21 etapas del próximo Giro de Italia, una edición con un recorrido interesante y que puede ofrecer una buena batalla al final, pero todo dependerá de la actud de los que están en carrera. En un par de días volveré con la actualidad informativa, que tendrá que ser dividida en dos noticieros de nuevo, porque están saliendo muchas cosas del mercado, equipos y demás. Espero os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal.